Muy buenos días, estimados niños y niñas de segundo grado. Nuevamente les saluda el profesor Oscar Vicente Moreno. Soy del municipio de San Pedro Zacapa, departamento de Santa Bárbara. Continuamos estudiando desde casa, manteniendo siempre las medidas de bioseguridad. Lavarse las manos constantemente, salir de casa, solo si es necesario, usa siempre la mascarilla. Una vez más estaremos desarrollando el área curricular de ciencias naturales, con el contenido de la lección número 35. Y estaremos hablando del desplazamiento de los seres vivos, la expectativa de logro. Comprender de manera clara la estructura que recubre el cuerpo de los animales. Y comenzaré a hablar de un animal muy querido por todos nosotros, y es de el perro. Estos son seres realmente fascinantes, que nos enseñan un montón de cosas todos los días. El estrés y el poco tiempo libre que tenemos, no nos damos cuenta de lo mucho que podemos aprender de nuestros queridos amigos. El perro es un mamífero, su piel está cubierta de pelos, lo que los protege del frío y del calor. Sus partes son Codillo, es la articulación que une la pata delantera al cuerpo del perro. Corvejón, es la parte de la pata que se encuentra detrás de la rodilla. El hocico, es la parte baja de la cara del perro. Y por último tenemos el lomo, es la parte superior del tronco. Hoy te daré algunas cualidades de los perros que te pueden ayudar en tu vida, y hasta puede que te sirvan como una lección de inteligencia emocional. La número uno, tienen capacidad para perdonar. A diferencia de los humanos, los perros poseen la impresionante capacidad de perdonarse entre ellos, en cuestión de segundos. Todos hemos visto como dos perros tienen un encontronazo, y segundos después, están jugando de nuevo. Los humanos solemos, y digo solemos porque no somos todos iguales, ser rencorosos y nos cuesta perdonar. Desde que son cachorros, aprenden a compartir y a respetarse mutuamente dentro de su manada. A la hora de comer, dormir o jugar, nos enseñan que todo esto es posible. Si los humanos dejamos a un lado la envidia, los celos, y aprendiéramos a compartir, no tengo duda, que viviríamos un mundo mejor. Vivimos la vida muy deprisa, pensando que no tenemos siempre para esto o lo otro. Que llegamos tarde aquí o allá, y todo ello sin descansar adecuadamente. Cuando tu perro está cansado, se tumba en su cama y disfruta de una buena siesta, sin pensárselo. Haz lo mismo, si sientes esa necesidad, disfruta de tu momento y que nada ni nadie te lo quite. Tú te lo has ganado. Te voy a hablar de el pez. Los peces son animales vertebrados, primariamente acuáticos. Su respiración es a través de sus branquias. Suelen estar recubiertas por escamas y están dotados por aletas, que permiten su movimiento continuo en los medios acuáticos. Luego, vamos a hablar de el pato. El pato es un ave de plumaje denso, patas cortas y pico más ancho en la punta que en la base. Nada y bucea muy bien, pero camina con torpeza. Se alimentan de granos de maíz, lombrices de tierra. El lenguaje corporal y los sonidos que emiten son de mucha importancia para comunicarse con los suyos. Necesitan mucha agua, al menos un litro diario la usan para su higiene. Con esta lavan sus patas y ojos, además del mantenimiento de sus plumas. La vaca. El cuerpo está cubierto de pelos cortos. Es un mamífero rumiante hembra, de unos 150 centímetros de altura y 250 centímetros de longitud. El cuerpo es muy robusto, pelo corto, cabeza gruesa provista de dos cuernos curvos y puntiagudos, hocico ancho, papada en el pecho y cola larga. De ellas se aprovechan la leche, carne y la piel. ¿Sabías que la ubre de una vaca puede almacenar aproximadamente 20 litros de leche? Las vacas pasan de 6 a 7 horas al día comiendo. Y unas 8 horas masticándolo. Una vaca puede producir 10 toneladas de abono por año. Muy bien. Valorando lo aprendido, niños, ubíquense en su cuaderno de trabajo en la página número 106. En la actividad número 1. ¿Ya la tienen? Perfecto. Escribo la estructura que recubre el cuerpo de los siguientes animales. Hasta la próxima, niños. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!